Señores, siguiente pareja en Baila Conmigo Paraguay, pasamos del fútbol a la música. Ella, una bailarina genial, un cuerpo espectacular, él canta una barbaridad. Del mundo de la cumbia, presentamos a Patti Lu y Andy, el remixero. Por favor, quiero ponerme al medio de los chicos. Quiero, vengan para acá chicos, por favor que quiero mostrarlos bien porque están hermosos. Mirá Patti Lu, por favor, no termina de sorprenderme Patti Lu. Me decías tú, es el que la veía medio gordita a la tarde de ese año, le decían, no, que, que, tienes que usar anteópolis, ¿y acú? No, mirá lo que es Patti Lu, por favor, le digo una cosa. ¿Cómo estás Patti Lu? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. La verdad que muy contenta porque me estuvieron en cuenta para Baila, los míos Paraguay 2013. Y realmente estoy donde más me gusta estar, en un escenario. Así que, con todas las fuerzas. Muchísimas gracias. Y por este lado un maestro, Andy el remixero, uno de los mejores grupos de cumbia del país, señoras y señores. ¿Cómo te va, Andy? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente presente. Muchísimas gracias por el apoyo, a mi familia, al fan club del remixero que está presente también. Bueno, nervioso, con ansia. Y va a ser mi pide, todo me está dando. ¿Qué es el pipide nervioso? Bueno, me imagino que nos va a hacer por lo menos un temita a capela, Andy el remixero que nos decía que iba lanzado una nueva canción, aquí en Baila conmigo, en breve. Pero el tema colegiala, por ejemplo, me decían, queremos escuchar una capela de colegiala, por favor, cortame la música y atendé lo que se dio. Adelante. A ver, las manitos arriba, 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 arriba. Hacemos palmas, palmas, palmas. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Y colegiala, colegiala, linda colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, decime que sí. Muchas gracias. Fuertes aplausos para Andy el remixero. Repito, los mejores grupos de cumbia están en Baila conmigo, Paraguay. Teníamos semanas atrás justamente a Edgar Camaraza de Talento de Barrio. Hoy Andy el remixero, el remixero también se hace presente en la fiesta de Baila conmigo. Se preparan los chicos para bailar, prepárense a tomar posiciones, por favor. Señores, es el momento de hablar.